¡Suscríbete al canal! 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 todo lo campi aquí al contrario aquí están aprovechando el hacer todo lo campi, ponerlo dentro del entorno, muy chido la verdad pinta bastante bien y este personaje de apoyo pinta también bastante interesante, yo creo que estos dos personajes van a durar un montón, es más, van a durar todo el tiempo que dure Chuck Dixon en el título. Fíjate que curiosamente no me atrevo a contradecirte, creo que tienes absolutamente toda la razón, son personajes que marcan época y que se ven muy adecuados a la época, bueno ya vimos a Violet, ya vimos al Condiment King estamos hablando de Robin 171 entonces pues ya estaremos viendo que futuro tiene esto, pero bueno antes de hacer una especulación, sus calificaciones, vamos primero contigo Wookie, que calificación le das a este número de Robin Yo le doy un 8, el guión de Dixon es muy bueno, me agrada como juega con personajes de antaño y como introduce a uno nuevo, eso me parece muy bien el dibujo no se me hace tan bueno entonces por eso un 8 Ok Nightboy, ¿cómo lo viste? ¿qué calificación le das? Pues yo le doy un 9 nada más este, uno porque es obviamente Chuck Dixon Chuck Dixon Kung Fu Fighting sabemos que no puede faltar obviamente se involucra en la temática poco de triángulos amorosos juveniles, lo cual totalmente ad hoc con el personaje, sobre todo viniendo de Batman y yo en particular, pues me late el dibujo de este chavo Chris Batista ojalá algún directivo de DC Comics de los editoriales se lo pudiera llevar a la legión para hacer algún título porque honestamente sí, se le ve futuro a este chavo Chris Batista se llama tiene potencial yo le doy un 9 me gustó obviamente es Chuck Dixon eso ya se lleva el 8.5 y el otro .5 es por el dibujo de Chris Batista yo creo que sí me puedo volver fan de él Ok, ahí tenemos un pronóstico esperamos que veamos más de él y finalmente nuestro amigo Psychotropic ¿cómo viste este número de Robin? el 171 8.5 la verdad conserva la calidad que ha tenido Dixon desde el principio la verdad este yo creo que aparte de que el traje está bello diría mi buen carnalito Nightboy y seguramente otros amigos que tenemos por ahí diría esta poca madre pero bueno realmente exactamente pero yo creo que pone en conjunto todo lo que debe de ser maneja muy bien los padres en el blanco y sabemos que este título va a perdurar pese a que se muera Batman que sabemos que viene la publicidad y parece que le van a dar en tuta la matuta bueno ya esperaremos a ver qué pasa con eso curiosamente coincido con mucho de lo que ustedes están diciendo compañeros saben que en este programa nunca nos peleamos todos estamos muy de acuerdo con las opiniones ni que fuéramos foros de otros lados y efectivamente Chuck Dixon ha tenido más de 171 números escribiendo a Robin ha hecho varias miniseries con él yo le pronostico que por lo menos va a seguir otros 171 números dentro de esta serie escribiéndolo con la calidad con la que nos tiene acostumbrados y ya vimos Condiment King es un personaje que yo creo que desde que lo están retomando gracias a ese hermoso diseño que tiene probablemente se convierte en uno de los villanos más peligrosos que pueda haber en la Batifamilia y principalmente pues aquí queda comprobado algo que platicamos en otra hace bastantes años en una reseña en Detention Comics Tim Drake será el Robin definitivo y jamás será sustituido ni reemplazado por otro él llegó para quedarse y bueno tal vez algunas últimas palabras que quieran que les demos a la banda que nos está viendo camaradas pues nada más básicamente que no se pierdan ver cómo soluciona Tim Drake que es la parte cerebral lo de la muerte de Batman me queda claro como bien dicen él es el que puede resolver todo es el que está más cercano a Batman y lo más interesante un Robin va a resolver todos estos problemas perfecto Wookie ibas a decir algo también sí que ya ya le cortemos porque ya casi empieza Smallville y es la serie del momento y llegó para quedarse 20 temporadas seguro ok vámonos para allá gracias por recordárnoslo y ustedes recuerden que pueden encontrar este y más contenidos ahora directamente en internet después les estaremos diciendo cómo pueden acceder lo pueden reproducir en RealPlayer es donde tenemos la mejor solución en este programa gracias a todos por acompañarme y nosotros nos vamos 2 2 2 2